Buenos días, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Hoy se está culminando con la entrega de las prótesis a las personas que hemos estado buscando, a candidatos que hayan perdido, personas que hayan perdido sus miembros superiores, específicamente sus manos. Hemos podido contactar más de 30 personas del área de Puerto Cortés, Choloma, Omoa, incluso del occidente. Vienen algunas personas de Ceiba, incluso también hay alguna persona que está por aquí. Estamos muy contentos de poder atender y poder gestionar este tipo de actividades de parte del club. Minuciosa lo que es el reclutamiento de personas, ¿no? Bastante. Tuvimos que trabajar en conjunto con muchas organizaciones. Un club rotario de Bucigalpa también nos estuvo apoyando con algunos nombres. Fuimos a diferentes organizaciones. El gran apoyo ha sido el de parte del departamento de programas sociales de la Municipalidad de Puerto Cortés que ha sido el gran apoyo. Y hemos estado buscando, bueno, tocando varios medios de comunicación, radio, redes sociales, canales de televisión que nos han echado la mano. Algo muy importante como club socialmente responsable, pues, estas son las personas hacia la comunidad. Así es. El club rotario es un club de servicio a la comunidad. Y estos son el tipo de proyectos que nos llenan. Quiero ser bien claro con esto. Este es el primer proyecto que se hace en Honduras de este tipo de organizaciones. Se llama LN4, se llama la organización que está donando la prótesis. ¿Cada cuánto están haciendo este tipo de actividades en nuestro país y en esta ciudad? Bueno, por ser la primera vez no sabemos cuándo vamos a poder repetirlo. Lo que sí sabemos es que después de hoy creo que nos va a quedar un inventario de prótesis. Por si alguna persona no pudo asistir o por si nuevamente hay alguna persona que aparece o que no pudo contactarnos, vamos a poder nuevamente hacer una nueva convocatoria y hacer una nueva donación. ¿Mensaje a la población de nuestro país, ya que ustedes están trabajando para el beneficio de la comunidad? Bueno, gracias por confiar en el club rotario. Sepan que es un club de servicio a la comunidad. Es un club que está interesado en apoyar todos los proyectos que sean en beneficio de la comunidad. No solamente de Puerto Cortés, sino de toda Honduras y del mundo.